Música Bueno pues con mucha ganas la verdad de poder ayudar al equipo tanto el LED como el EVA y son muchas ganas de trabajar y de mejorar. Bueno soy un juego que tiene bastante temperatura, en la defensa intentaré actividad y coger rebotes y en ataque, sobre el tiro y juego en el poste bajo. Bueno, complementar ese juego con cabilla interior sobre todo. Y bueno, aparte de eso lo que el club necesite yo que está ahí para intentar cubrir ese espacio. Bueno, bienvenido y tenía muchas ganas también de ya tenerme aquí también para poder empezar a trabajar y meterme en dinámica también con el LED y tal y muy bien. Es un trabajo muy ilusionante porque es un equipo de primer nivel, como es una categoría de oro y bueno, la verdad que tengo, 19 años, hombre, me hace mucha ilusión poder ayudar al equipo en todo lo que pueda. Roberto es un chaval de pueblo, muy normal, muy trabajador, muy con muchas ganas de trabajar y de seguir. Bueno, la verdad es que está muy contento con su incorporación, es un aire fresco y de un puesto del cual está muy necesitado. Es un perfil de jugador que la verdad es que hemos estado buscando desde el día 1 que dimos el pistretazo de salida al equipo de EBA, Torta y Casar. Cumple con las características en todos los sentidos de lo que queremos, un chico joven, 19 años, con ganas de mejorar, de progresar, nacional, que eso es muy importante. y que entra dentro de la línea del proyecto de cubrir esos huecos que tenemos a la hora de acabar la categoría junior, ¿no? Ha salido la oportunidad, desde luego tiramos para adelante porque creemos que es un jugador que tiene mucho margen de mejora y es un proyecto, esperemos, que no a corto plazo, desde luego. Bueno, evidentemente, lo he visto jugar por vídeos, lógicamente, sobre todo es un chico que sabe, a pesar de su corta edad y entre comillas poca experiencia a nivel serien profesional, sabe ponerse muy bien en la zona, ocupar muy bien los espacios. Creo que puede mejorar en todas las escenas, pero sin ninguna duda de inicio ya nos va a ayudar a encontrar un punto de referencia dentro del juego interior, ¿no? Él puede hacer puntos cercanos, puede mejorar a sus compañeros con el juego con bloqueo y creo que por ahí va a haber la línea de inicio, ¿no? Vamos a marcar una línea de trabajo en la cual partimos de una base que vamos a hacer lo de él y que vamos a intentar que vaya desarrollando todas esas facetas del juego que creemos que tiene. Bueno, nosotros tenemos previsto que él sea partícipe de todos los entrenamientos del primer equipo, cada vez que Niete lo requiera, sin olvidarnos de que él es un jugador de leva y que ahí es donde realmente va a desarrollar su juego, ¿no? Pero sí que es verdad que adquirir un jugador nacional con su edad te da un margen importante de cara a ese corto plazo que te digo para que el primer entrenador pueda contar con él. Creo que son objetivos que hay que marcarse sin prisa pero sin pausa y con el conocimiento claro de que su juego va a verse claramente evolucionado en el equipo EVA, ¿no? Y en cualquier momento poder echarle una mano, ojalá así sea con el primer equipo, se quiere decir que estamos haciendo las cosas muy bien con él. Bueno, ha sido un cortito espacio de tiempo, pero bueno, lo único que le he querido trasladar es que aquí va a tener minutos de juego, que como él ha repetido y eso está muy bien, él viene aquí a trabajar, él viene aquí a mejorar su baloncesto y yo, con el tiempo que hemos podido charlar, lo único que le he expresado es eso, ¿no? De jugar, de jugar, va a tener minutos, o sea, aquí, como todo el mundo sabe, todo el que entrena y entrena duro y se esfuerza tiene minutos en el equipo EVA porque para eso está y bueno, el rol de jugador interior es evidente, ¿no? Pero creo que no solo se va a quedar en eso, vamos a hablar, vamos a hablar mucho, como hablamos con todos los chavales jóvenes y esperemos que él encuentre o vaya encontrando aquí su sitio. Buenos días, soy Guillermo Corrales, vado del Cáceres y bueno, como muchos saben, yo me he involucrado mucho en la cantera, creo que la cantera que tenemos aquí va a un sexto en Cáceres, del San Antonio, del Cáceres, es muy importante y se está trabajando muy bien. Y bueno, estas navidades, el día 3 y 4 de enero, tenemos una oportunidad muy buena para ver aquí a una de las mejores carteras de España. Entonces, los días 3 y 4 en el Colegio San Antonio de Pador se va a organizar un torneo mini básquet en el que van a venir, bueno, pues 180 niños y niñas de, como he dicho, de las mejores canteras de España, como son Estudiantes, Sevilla, Betis, Perfumerías Avenida, Fuenlabrada, Canoe, bueno, pues son canteras de primer nivel de España. Y bueno, yo creo que nosotros en Cáceres no tenemos nada que envidiarles, yo creo que los chavales de nuestra cantera de San Antonio de Cáceres tienen un muy buen nivel y bueno, estamos trabajando muy bien para estar al nivel de ellos. Entonces, pues creo que es una muy buena oportunidad para ver un baloncesto de niños que además es muy atractivo, como por ejemplo el campeonato de España de selección en San Fernando, que es un torneo buenísimo, que la gente se acerca mucho. Y bueno, pues es un torneo referencia en nuestra comunidad, el más importante que se ha hecho y esperamos que se siga haciendo en los años posteriores y que sea una referencia. Y además, aprovechando la cantidad de entrenadores que van a venir, la noche del 3 al 4, pues va a haber una charla entre entrenadores para hablar del baloncesto, del baloncesto en minibasket y demás. Así que bueno, nada, por mi parte pues me encantaría pasarme porque el baloncesto de formación pues creo que es muy importante y creo que como digo aquí en Cáceres estamos trabajando muy bien con los chavales. Y que bueno, que seguro que algunos de los que van a jugar ese torneo lo veremos en un futuro en la CB o quién sabe dónde. Así que bueno, pues creo que es una muy buena oportunidad como digo y para todos para pasarnos por allí a ver baloncesto. Y algo queda claro en todo esto, es que Cáceres quiere baloncesto. ¡Vente y negros unidos son Cáceres! ¡Vente y negros unidos son Cáceres! ¡Vente y negros unidos son Cáceres! Tengo no busco el equipo donde hacen millar Que suena �cóloco El card bro